Bueno, un saludo a todos, vamos a pasar rápido las misiones, un speed vamos a hacer, a ver, rapidito, a ver, equipado ahora, a ver, y vamos, a ver, que misiones tenemos, a ver, esta reacción, duchada, ok, a ver el día a día, a ver, a ver, a ver, vamos a, a comprar todo, todo eso, no es el de género, o sea, soluciones de género, no, 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 1 contra 1, sin camiseta Va a ganarlo rápido nomás, a ver, a cuánto tiempo lo hacemos Vamos a ver Y le guardias Y le guardia Bueno, ya estamos ganando un daño igual No hemos hecho daño En la torre de De la De la derecha Nada, a ver Acá subo Bueno, yo puedo sufrir con guardias No sé, a ver Esqueletos Uy, ok A ver Ulu, ulu, ulu Ulu, me lo he matado Uff, me voy a hacer daño Bastante Ulu, me voy a hacer daño Ulu, me voy a meter Valkyrie A ver cómo lo defiende A ver A ver, me ha hecho amargar Uff, me ha quitado un montón de daño A ver cómo defiendes eso Yo también voy a tirar los flechas A ver, me voy a tirar guantes A ver A ver A ver La reacción, ¿verdad? No me gusta Qué buena reacción eso Distrae eso Alá, tío Me ha hecho un montón de daño Acá Con esas arqueras Qué rabia De verdad De verdad De verdad Y No sé A ver Vamos a Verdad V A ver He hecho Ah, lo había tirado una Se제�onne no hace mucho daño nada, eso eso bastante, ¿no? eso eso, bueno, se me va a tirar así de su espada está un tema caro eso, tío, ese mazo la amarga, de verdad es un buen mazo, ¿sí? wow, buen buena, la meiga bueno, bueno al menos yo listo, ya, como ya hemos completado la tarea, pero no es falso todavía no, 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 let's go wow, hemos completado todo 하지ol, lo hubiera puestolie это bueno, yo думаю, lo hebido tomando no está bien... la tinta nos hemos ganado otro cofre gratis un sueño OK, había visto San Valentín por acá, que pero si... la elige antes de... ya elegí los murciélagos A ver, abrimos este Tenemos el estandarte A ver, que nos tocan Cielos rosos Están de batalla A ver Y listo Vamos a hacer otro Nos falta uno más A ver si lo hacemos acá O sea, que se que nos van a dar Más de 500 O sea, ojalá que no tengamos Que jugar otra Y nos vamos a A ver como lo defiendes Ojalá que no tengas pecado O lo defiendes Contra un esqueleto Gigantes que le de Dere O lo defenderé No tengo más No tengo otra No tengo otra Va a llegar Va a llegar Me terminó siendo más grande Lo final No tengo otra Y... No... 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 Ah, que no me... No... No me terminó siendo más grande No... 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 No tiene que defender el tonto Vamos, distraete Ah, si no se distraje No se distraje No se distraje No se distraje Ah, la que rabia Está bien No se va a ver como lo dicen esto Lo que obviamente va a tirar sus guardas Me voy con todo lo que... Me da igual lo que tiene Entonces vamos... Lo decimos... Ah, no tengo capacita Ah, que sea Le voy a dejarse en el tiro jamás No, no, no No, no, no No, no, no Y por eso es el cerocito No, 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 no Ah, no, no, no porque si dice que no hay nada que ver bueno, entonces me va a dar bastante bien lobo azo tío yo creo que te castigan duro acá no sabes por favor a ver como le defiende a su honra ya se le va a quedar ahí regalado no, no lo defiende a ese caballero I can be novio here una valkyrie pero de regal es esto lo voy a dejar de todo duro no nos toco la torre o guapita tiene golem tiene golem a ver como lo dirige este no sabe jugar como tierra and no 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 hace no tirar no tiras ahhh se lo tiras muy tarde yo se lo voy a tirar a un antes ah no ahí estaba pescando no se si tirarme aún con valquiria o sin valquiria no están los juegos en un modo de difendio es una torre si que su madre ya están hidratados yo no no sabe por qué y no más 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 muere todo no me voy a tirar segundo no tira no tira no tira no tira no me voy a tirar rayos a ver a ver uno me gana flechas y no más no no tira terminados a ver ahora si gg no más hasta más daño que para gran city y uno da mucho como genes épicos a ver que más tiene a ver que más tiene no lo cambiamos a ver a ver a ver murciélagos perfecto ya bueno pues mi gente ya hemos terminado las tareas suscríbanse para más voy a estar trayendo más speedrun comentando rápido los desafíos para que así ustedes también aprendan y un poquito suscríbanse nos vemos si les gustó y adiós mi gente no 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 no